¿Será necesario atención personalizada y cursos de recuperación ortográfica y matemáticas cuando los infantes regresen a clases? Así lo manifestó la directora de Educación y Bibliotecas de Solidaridad, Elsie Concepción Chi Kawich. Y es que al parecer las clases virtuales no han sido tan eficientes, pues según la maestra Elsie, los infantes están presentando deficiencias en dichas materias, por lo que una vez que regresan a clases presenciales, se aplicará un programa de regularización. Semanas atrás la Secretaría en el Estado hizo como una encuesta a los padres de familia, dependiendo del grado de su hijo, sobre los temas que debieron de aprender. Entonces ahí es como para ver el diagnóstico y ver realmente si, por ejemplo, un niño de primer año identifica, por ejemplo, este, o identifica mayúsculas o ya lee palabras o lee oraciones o simplemente no logró, ¿no? Este, no logró identificar o conocer o apropiarse de la lectoescritura. Entonces eso permite para que cuando ya se regrese se pudiera, pues, hacer grupos con afinidad. Es decir, que los que más lo requieran serán los que más atención van a tener durante la semana, ¿no? De esa manera se van a ir, pues, atendiendo a los niños. Con imágenes de Polet Fernández para Notivisión, Edgar Olivares.